Pasamos a noticias de América Latina. En Brasil, el río Guaíba se acercó este martes a niveles récord de crecimiento a su paso por la ciudad de Porto Alegre. La situación allí y en todas las zonas afectadas en los últimos días solo puede ser calificada de catastrófica. Defensa Civil registra hasta el momento 150 muertos y más de 600 mil desplazados. Las autoridades intensifican las labores de rescate tras las inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por las lluvias torrenciales en las últimas dos semanas. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva reconoció que no estaban preparados para esta catástrofe. Tanto el gobierno como los expertos apuntan a que la crisis climática ha agravado el fenómeno meteorológico conocido como El Niño. Y el periodista Gustavo Basso se encuentra con nosotros desde la localidad de La Elleado, en el estado de Río Grande del Sur. Gustavo, ¿qué tal? Muy buenas noches para vos. Las autoridades han descrito la situación como un drama sin fin. ¿Qué nos puedes decir de las condiciones actuales allí donde te encontrás y de lo que podemos esperar para los próximos días? Por acá la situación está un poco mejor. El clima ha ayudado hoy y todos empiezan a hacer los trabajos para reconstruir lo que se ha perdido. Por ejemplo, entre dos ciudades aquí no hay conexión porque los puentes fueron todos arrancados por el agua y después de tres días sin trabajo los militares empezaron a reconstruir un puente para que la gente pueda pasar sino con botes como están haciendo ahora. O sea, todo está volviendo a hacer el trabajo de reconstrucción que ha sido suspendido por la vuelta de la inundación. Sin embargo, se nota que la gente está un poco desanimada porque, claro, hubo una semana de tranquilidad para volver a limpiar sus casas, volver a hacer sus trabajos y luego una nueva inundación tan grande cuanto la del último de septiembre. Así que el ánimo de la gente va bajando poco a poco. Es inevitable. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva, Gustavo, reconocía que no estaban preparados para inundaciones de esta magnitud. ¿Qué tanto peso tiene este, me aculpa, en el aspecto político de esta catástrofe? Bastante peso porque la verdad que entre 2013 y 2015 se hizo un proyecto largo de 3.5 millones de reales, casi un millón de euros, invertidos para investigar los impactos de los cambios climáticos en el país y lo que resultó de esta investigación fue justamente ya lo que hemos visto en los últimos meses, no años, sino meses. En octubre del año pasado tuvimos la sequía, la peor sequía en la Amazonia en su historia. Ahora tenemos las peores inundaciones en el sur de Brasil en su historia. Desde 2016 el país tiene un plan de mitigación de cambios climáticos que no sale del papel. Entonces, el propio presidente reconocer que el trabajo para disminuir el impacto de los cambios climáticos que son evidentes no fue hecho es bastante fuerte. Además, de las esferas municipales y estaduales que han hecho proyectos no para mitigar sino para empeorar la situación. Algo que sin duda tendrá consecuencias también en el futuro era el reporte de Gustavo Basso desde la localidad del Aelleado en el sur de Brasil. Muchísimas gracias, Gustavo. Adiós.